Más veces he dudado, sin dar mi amor a la gente, pero ahora no, no me importa, por mí yo daría hasta el mundo a cambio de nada. Yo te daría más, yo te daría más, de lo que pueda dar tu corazón, aunque me amaran de verdad, como no amaste nunca más, yo te daría más y más y mucho más. Las palabras son palabras, quizás tú pienses que miento, no me importa, no me importa, si ya, para siempre, estuvieras muy cerca de mí. Yo te daría más, yo te daría más, de lo que pueda dar tu corazón, aunque me amaras de verdad, como no amaste nunca más, yo te daría más y más y mucho más. Gracias. Gracias.